Comenzamos Hola banda, bienvenido a todos Bienvenido al canal de Lococico Y en el video de hoy muchachos Les vengo a traer este falso Lamborghini La verdad No Ricardo, al principio cuando te lo dan Rojo, la verdad le parece una cagada Pero Le puse a tuñear Lo puse a pintar Le encontré este diseño Muy cheto La verdad me re gustó, le cambié las antucas Y lo Preparé para hacer Las carreras de la reproducción del festival Que La carrera es esta, que es para desbloquear Un Ford GT del 2005 Campeonato de la temporada Bueno, este el límite De restricción de auto Es de S1 O sea que hasta 900 Y Lo dejé creo que en 8.98 Bueno, no les dije que auto Pero miré el nombre, nada que ver Y tal designing 01 2018 Así que bueno, lo modifique Y vamos a meter la última carrera Y encima medio jugado Porque la primera carrera salí primero La segunda carrera salí tercero Y En esta tengo que salir sí o sí primero Sí o sí primero Así que bueno, vamos a ver qué onda Ahora lo acabo de modificar Y vamos por la última carrera acá Es igual que el Lambo Es igual que el Lambo O sea, es un huracán performante de acá a la China Con un poco de diseño de un habitador SBJ con el alero en esto Está rico, está bueno Está rico, está bueno, me gustó Me gustó, me gustó Ay, lo he hecho Por otro lado Mirá adentro, es igual que el Lambo Nos vamos con Windows 98 O sea, tiene un poco el tablero del Lambo Con el medio y a la izquierda con esos circulitos de torque y power Me hace acordar a la Ferrari Al 488 pista Tres estrellas en todos los radares de velocidad Tiene que haber un error Ah, no, espera Olvidaba que se trata de ti Los marcadores están bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como se plantó Que se plantó Perfecto, continua Ya sabes Que logro tanto manejar esta gilada Y con la vibración del volante todo Me he quedado doliendo la mano No sé... ¡Qué nervio! Ojalá que no se me crucen los nervios nada más. ¡Vamos por la última carrera y abajo! Digo que anda muy rico. Se agarra muy bien. Como anda con un huracán performance. Ya está un poquito mejor. Se agarra y tiene. ¡Ojo! Se agarra un poco. Pero va a ser que la fenómena es medio real. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que te permite jugar a medio pediario es que... ...va siendo constante en todas las curvas. Lo que te permite jugar a medio pediario es que... ...que te permite jugar a medio pediario. ¡Vamos! 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 Pero va bien. Br Rica. Como anda... ¡Vamos! ... muy bueno muy 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 bueno es muy bueno la verdad falso lambo y todo la camper formante mitad aventadores de jota 20 puntaco mira por cuánto gane por dos puntos guacho claro primero tercero excelente excelente señal vamos a poner a ver con qué nos encontramos limitar bueno porque de bien y sonó rico 2005 qué lindo bicho luego comenzó a recontra mil bajito qué lindo que está igual considero que este auto tiene que ir en azul bien azul ya es súper cargador y eso que está esto apaga la lapa ah listo uy que así me la daba el hijo de puta uy pero que camincastos que son uy como suena ah no ah no ese gatito lo que suena guacho y mira acá el relojito como marca el bus ah no 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 y se agarra rico si mira ahora vamos a ver si se frena che es un carding eh ay no doble un orto bueno sabés que vamos a hacer vamos a ver cuánto vale y si les gusta me lo dejan en los comentarios y voy a hacer un videito con el Ford GT a ver vamos a cambiar el auto vamos a ver cuánto cuesta en subastas casa de subastas empezar subasta nos vamos con el Ford auto de subasta 645 mil recontra barato recontra barato así que bueno si no lo consiguen a través de la lista de reproducción porque nos llegan hasta el día jueves al mediodía van a poder hacer estos tres circuitos y lograr desbloquear este auto la verdad hasta ahora suena y se ve exquisito ya lo voy a estar modificando y lo voy a estar subiendo eh así que bueno vamos a dejar el video hasta acá gente muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por los por suscribirse la verdad que eh ya estamos en 212 poquito pero aunque no lo crean poco a poco cada vez los suscriptores son eh somos más eh así que bueno nada muchas gracias por todo de a poquito avanzándonos con esto les mando un abrazo gigante y si les gustó denle like suscríbanse y activen la campanita nos vemos banda ya y si les gustó